Hola, bienvenidos al sorteo 16-23. Estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy, sábado 23 de octubre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá Juegan las Baloteras. Encuentra tu Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y el ganador es el número 4109. Verificamos, 4109, 4109, número ganador, delegada. ¿Eso es correcto? Es correcto el resultado. Gracias a todos. Felicidades, lo invito a jugar siempre su chance legal y jugarlo en Pagatodo para todos.